Ahora sí ya me encabroné, vamos 3 a 3 Espero poder lograr ganar esta partida Para que mi novia esté muy orgullosa de mí Para que mi abuelita esté muy orgullosa de mí Para que mi perro esté muy orgulloso de mí ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No me maten por favor! ¡Muérate! ¡Oh! 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 ¡No manches! ¡Va a revivir a su compa! ¡No lo revivas por favor! Vamos a ver si lo puedo matar con... con... con Franco ¡Con Franco! ¡Con Franco! ¡Muérate perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡No puede ser! Y así es como un botsito humilla a una escuadra completa ¿Qué tal chavales? ¿Quieres diamantes y eres pobre igual que yo? ¡Ay! Pues aquí en la descripción del video te dejo una página Para que los puedas conseguir ¿Qué onda amigos de YouTube? Pues en esta ocasión les voy a mostrar algo bien chingón Algo bien perrón, algo bien bonito En esta ocasión les voy a mostrar un video en el cual Me subestimaron por ser noob Y le di su merecida a escuadra completa ¡Sí! Le di su merecido a esta escuadra por subestimarme chavales ¡Ja ja ja! ¡Ah yes! ¡No manches! Estuvo super épico este video Si les gusta el video no olviden dejar su like, comentar y suscribirse Para más videos placenteros Y aquí en la descripción del video estará mi Instagram Ya que estaré regalando algunas cositas ahí ¡Qué ofertón! Así que no olviden seguirme ¡Ahora sí! Sin más tonterías ni nada más que decir ¡Los dejo con el video! ¿Qué tal chavales? Como pueden ver, estamos aquí dentro de la partida Y estoy vestido de noob ¡No te lo juro! Vamos a comprarnos una armita Y vamos a esperar a que nuestros amigos nos den cositas para poder ganar la partida Porque si no, no lo voy a poder ganar yo solito Ocupo de la ayuda de mis amigos ¡A mi gokofa! Y después mis amigos se van a eliminar Mientras yo me enfrento a toda la escuadra completa Vestido de noob O bueno, vestido de goku ¡Ja ja ja! No manches, ya vieron mis pelos Están bien hermosos, bien preciosos mis greñas ¡Qué hermosos! ¿Te pareces con Donald Trump? ¡Pichi! Acá los escucho, los del otro equipo Uy, no, 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 no Creo que aquí están conmigo arriba Oye, ay, ay, por aquí los escuché ¿Dónde están los perros? ¿Quién, yo? Yo me los quiero chingar, los quiero hacer picadillo Los quiero matar A ver, a ver, por aquí los escuché No, 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 no están por aquí ¡Uh, ya lo vi! ¡Aquí está! ¡Muérate, pinche perro! No manches, ya me vio ¡Uh, muérate, no! ¡Uh, le di tos en la cabeza! ¡Muerte! ¡Uh, no manches, qué chido me lo chingué Este perro se le pasa por ratón ¡Ah, ah, no manches! ¡Ay, babosa, me asustas, burra! ¡No manches! ¡Casi me cago en el susto, mande! ¡Uy, ay! Pensé que me iba a matar A esta pinche morra culera Pero la verdad es que sí me espanté bastante ¡Uy, y en la cabecita también Porque hay que revivir a tu amigo Nadie revive a sus amigos Sin mi autorización ¡Perro! ¡Me lo juras! Falta uno, pero no sé dónde está Por aquí la que hace ¡Ah, ah, aquí está, aquí está! ¡Uy, sí la vieron! ¡Sí la vieron! ¡Se asomó la maldita desgraciada! ¡Vente, perra! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer picadillo, chiquilla hermosa! ¡No me hagas de, ok! ¿Dónde estás? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Le di la cabeza! ¡Me la voy a chingar a puño! ¡Me la voy a chingar a puño esa pinche malnacida! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡No, no le doy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muérate! ¿Cómo que no te mueres? Más bien, ¿cómo que no te doy? ¿Estás ciega o qué? ¡Ay, se va a morir por la zona! ¡No, no te mueres por la zona! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Casi me mata! ¡Mejor me la voy a chingar a la pistachita! ¡Eh! ¡Se murió! ¡No manches! ¡Maldita sea! ¿Sí, vieron? ¡Chales! ¿Cómo me pudo haber matado esta pinche monaculera? ¡Yo le voy a decir a mi novia cuando se dé cuenta que perdí esta ronda! ¡Se va a sentir ese trinudo de mí! ¡Ay, Diosita santo, por favor! Dame fuerzas para poder ganar la partida Y si me das fuerzas para poder ganar la partida ¡Te prometo! ¡Te prometo ir a misa! Algo que está perrón es que toda la gente brincadea ¿Dónde están los del otro equipo? ¡Uy, ya los vi! Corrieron para allá ¡Sí, los vieron, sí, los vieron! Corrieron para qué lado ¡Para este lado está ocurriendo! ¡Muérate! ¡Muérate, culera! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí hay una, pero no le... ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! Aquí están, aquí están escondidos ¡Ah, eh, eh, eh! ¡No machis! Me dejaron bien entocado esta pinche espeso ¡Esos pinches perros! ¡Qué jodos! ¡Soy un bolcito muy maco! ¿Por qué siempre soy tan bol? ¡Ah, no mames, sí es cierto! ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo chico, me lo chico! ¡Uh! ¿Sí vieron cómo le levanté la mira? ¿Cómo le levanté? Bueno, más bien, ¿cómo le he quitado esa la cabeza? ¡Uy, ya está, me la voy a chingar! ¡Por chismosa! ¡Vente, perra! ¡Te voy a chingar por chismosa! ¡No quemo chingón! ¡No quemo chingón! ¡No manches! ¡Me la chingué también a esta pinche morra! ¡Para que se le quite por culera! ¡Oh, oh! No, creo que viene una por mí ¡Sí, ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, pinchi! ¡Pinchi! ¡Pinchi, Rosario, muérete! ¡Ay, no, me voy a matar! ¡Ay, ya no tengo pared! ¡Oh, no manches! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¡No manches! Traté de poner la maldita pared Pero no me agarró el maldito botón ¡Soy un imbécil! ¿Por qué soy tan manco en este maldito juego? Y ya me tienes harto Free Fire de mierda Pues ni modo En veces se gana y en veces se pierde Lo malo es que yo normalmente siempre pierdo Pues bueno Déjame, doy un pinchi shot de tequila Para ponerme más pro Cuando me doy un shot de tequila Me pongo bien pro, la verdad Activo el modo ultra instinto ¡Tres doritos después! Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Listo, listo, listo Ya me doy un shot de tequila ¡Muerte, perro! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Que de mí llega uno por la derecha! ¡Sí lo vieron! ¡Sí lo vieron! O fue mi imaginación No, 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 no Si fue uno de verdad ¡Muerte! ¡Oh! ¡Me lo chingué! ¡Hola, motherfucker! ¡Ahí está el Barney! ¡Sí lo vieron! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el pinchi dinosaurio culero! ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Subir aquí conmigo Y no me puedan matar ¡Ahí está! ¡Muerte, culera! ¡No manches! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Me lo chingué! ¡Oh! ¡No mames! ¿Todos en la cabeza ¿Sí vieron cómo me la chingué? ¡No manches! Soy bien pro Hasta mi mamá me ha dicho ¡Hijo, ¿por qué me haces pasar tan pro? Yo le digo ¡No sé, mami! Creo que es mi don ¡Oh! Y ahí sí vieron cómo me lo chingué Los dos Con la bombita Por chismoso Porque es revivir a tu amigo Pinchi Barney culero ¡Hola, de ojetes! ¡Culero! ¡Órale, Joto! ¡Órale, Joto! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Me disparó este perro! ¿Dónde estás, culero? ¡Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi! Está acá arriba el perro ¡Melo chingo, melo chingo! ¡Eh! ¿Esta pared qué? ¡No manches! ¡Qué pinche pared más mala que voy a poner! ¡Uh! Leí todo eso en la cabeza ¿Sí vieron? ¡Uh! ¿También la cabecita? ¡Ya, a ver, a ver! ¡Oh! ¡No manches! ¡Puro jecho, melo chingo! ¡Con puro jecho! ¡Vamos, mam! ¡Vamos todos allá! ¡A matar estos putos! ¡Con unas pinches granadas! ¿A dónde vamos a matar estos putos? ¡Ay, mi pendejo! A ver, aquí, ¿por aquí vende? ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Eh! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Siguieron? ¡Lidio! ¡Oh! ¡No manches! ¡Se me hace que se le metió en el demonio, chavales! ¡Tengo miedo! ¡Lidio, dos balazos de 126 y no se murió! ¡Este barato me se me hace que era inmortal! ¡Corre, corre, corre, corre! Que la verdad sí me asusté, me dio bastante miedo ¡Para nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre! Por aquí escucho paso, por aquí escucho paso, chaval ¿Dónde estás, pinche ratón? ¿Qué no ves que yo solamente te quiero dar unos becerros a media nuca? ¿Qué? ¿Tengo más atañedo? ¡Ay! ¡No manches! Me están sudando las nalgas, siempre me suelen las nalgas cuando juego Free Fire No sé si será normal, o si... O si solamente me pasa a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Chico, vela, chico! ¡Muerte! ¡Eh! Auxilio, me desmayo ¡No manches! ¡Me mató! ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué bueno que me compré este par de vivir si no me hubiera matado a este maldito! Ya me había espantado ¿Dónde están los cotos? Creo que están acá abajo de mí ¡Uy, ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Se tiró, se tiró! ¡Vean, chico! ¡Uh! ¡Tú se la chompa! ¡Soy bien! ¡Por vos, la verdad! ¡Bombitas para que se le quite! ¡Por Joto! ¡Muerte, muerte! ¡Me lo chingo! ¡Uh! ¡A los dos me lo chingué! Falta uno, falta uno, falta uno Y no me debo de confiar porque si no me va a matar El otro día que estaba jugando una partida Me confié Y lo quise matar a Puyo y se me mató ¡Ay, muerte! ¡Muerte, Joto! ¡Yo quiero ganar la partida! ¡Déjame matarte, chiquitín! ¡Maldito Barney! ¡Déjame ganar la partida por lo que más quieras! ¡Por lo que más quieras! Es más, esta partida... ¡Si la gano, se la dedico a mi novia! ¡Este, esta victoria se la dedico a mi novia! ¡Uh! ¡Ah, huevo! Vamos, dos a dos Yo sé que podemos ganar la partida Por favor Señor Goku, dame las fuerzas para poder ganar la partida ¡Ah, yes! ¡Uh! ¡Ya escucho personas! ¡Ya escucho personas! Creo que están aquí conmigo, chavales ¡Tengo que estar teniendo! ¡Ay, uy! ¡Qué rápido llegaron aquí a mi base los perros malnacidos! Algunos centímetros más tarde ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Órale, chico! ¡Uy, corre, 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 corre! ¡No, manches! Creo que ya descubrió dónde estoy Mejor corro Mejor corrió Que aquí murió el chavales ¡Pate, te voy a decir que no, sí, sí! ¡La cañita! ¡Pero, chico! ¡Uh! ¡Buena, chaval! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, buena! ¡Y no, manches! ¡Ya revieron al Barney! ¡Maldito Barney! ¡Ay, ay! ¡Me chingué la vieja! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Órale, pinche vieja culera! ¡Ay, ay! Creo que ahí están los dos El Barney y el otro ¡Uh! ¡Se me cayó del cielo! ¡Se cayó del cielo! ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo cayó del cielo? ¡No, manches! Espero que no alcancen a revivir Porque si no van a ser tres contra mí ¡Y no quiero eso! ¡No, manches! ¡Ya son tres contra mí! ¡Ay, dijeros! ¡Ay, muérate! ¡No, manches! ¡Estoy más muerto que mi hámster! ¡Oh! ¡Se murió la vieja! ¡Órale, culera! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me los chingué a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que se les quite! ¡Por subestimar a un botsito, malditos perros! ¡Estoy listo para la acción! ¡Estoy listo para chingarme la otra escuadra! ¡Muérdate! ¡Uh! ¡Lo dejé bien tocado a este pinche Barney de mierda! ¡Vamos, corre, corre, Carmen! ¡Vamos por él! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Va a parar! ¡Uy! ¡No manches! ¡Estoy bien muertísimo! ¡No, ya vienen todos a por mí! ¡No, me dejaron bien tocados, chavales! ¡Corre! ¡Y por muchas paredes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Para! ¡Uh! ¡Enciérate, sí! ¡Enciérate! ¡Ayúdame! ¡No manches, maldita sea! ¡No! ¡Por qué, maldita sea! ¡No manches, pinche chingadera! ¡Ya me encabroné! ¡Ahora sí ya me encabroné! ¡Vamos 3 a 3! Espero poder lograr ganar esta partida Para que mi novia esté muy orgullosa de mí Para que mi abuelita esté muy orgullosa de mí ¡Para que mi perro esté muy orgulloso de mí! Vamos aquí arriba a campear Y ahora sí vamos a ganar, chavales ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me matas, por favor! ¡No me matas! ¡Es que no me es que yo solamente quiero ganar esta partida! ¡Uy! Me llegaron dos por la derecha Y dos por la izquierda Y sal a la left Y luego al al raio ¡Me voy a quedar como todo un ratón aquí arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! Ahora sí voy a hacer la técnica del rey ratón Me voy a quedar campeando aquí arriba Hasta que... ¡Hasta que los maten todos! ¡Muyate! ¡Oh! ¡Muyate! ¡Oh! ¡No manches! ¡Me dejó bien tocado! ¡Casi me mata este perro! ¡Ay, viene otra morra! ¡Así la viene, así la viene! ¡Muérate! ¡Huye la cabecita! ¡Asomate, asomate! ¡Órale! ¡Eso te pasa por asomarte, maldita chamaca! ¡Pinch chamaca cagona! ¡No me hagas la de, ¿ok? Aquí creo que están abajo de mí los dos que faltan Nada más quedan dos personas Puedo ganar la partida Si la gano Me considero como el dios del Free Fire Si la gano Me considero como el dios de la MP5 Si la gano Me considero como el dios de los bocitos ¡Ay, mire este bocito! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está, aquí está! ¡No me mate, por favor! ¡Muérate! ¡Oh, oh! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡No me mate, por favor! Déjame ganar la partida por lo que más quieras ¡No, ni merga! ¡Muérate! ¡No manches! ¡Va a revivir a su compa! ¡No lo revivas, por favor! ¡Oh, no, ya se murió su compa, de lo bueno! ¡No quiero revivir! ¡Uh! ¡Le bajé 150! Vamos a ver si lo puedo matar con... 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 Con Franco, con Franco, con Franco ¡A ver, a ver! ¡Muérate, perro! ¡Uy! ¡Sale tu ratonera! ¡No, chica, malo, chico, con Franco! ¡Oh, no, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Muérate, perro! ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡Uy, trae para revivir! ¡No manches! ¡No, no, no! Yo mejor no lo voy a dejar creer porque si no me va a matar ¡Uy, uy, uy, uy! Y así es como un botsito humilla a una escuadra completa, chavales ¡Me hice 18 kills! ¡Soy bien pro, chaval! ¡No es cierto! La verdad es que soy bien manco ¡Suscríbete al canal!